Ahí están algunos pelícanos, ahí se alcanzan a ver, miren. Y acá abajo se ven los peces, miren cuántos peces. Este es el famoso arco, el límite de la Tierra. Otra situación aquí de venir con una bebé de dos años es que se nos durmió. Hace rato vimos un bote negro que mencionaba que es de Will Smith. Hola que tal amigos y amigos, sean bienvenidos a un nuevo videoblog. Nos encontramos aquí en Cabo San Lucas y al fin vamos al arco. Y pues vamos a ir en una lancha muy especial y muy famosa que se ha hecho popular en los últimos años. Y es la Lancha Transparente. Estamos ya aquí en Cabo San Lucas en Plaza Bonita que es donde se hace el check-in para el recorrido. Y pues vamos, vámonos. Bueno ya hicimos el check-in para el tour, aquí nos dieron esta pulsera. Pues ahorita nada más vamos a esperar unos minutitos, unos dos, tres minutos nos dijeron a que nos hablen. Ya para irnos directamente a la lancha, a la embarcación. Bueno miren, aquí estamos esperando ya para subirnos a la embarcación. Es obligatorio o bien no llevar zapatos o usar unas bolsas sobre los zapatos para no lastimar el vinil, el acrílico de la lancha. Hola, miren, mucho transparente. Todos con pies descansos. Bebé, miren aquí tenemos a Juliet bien, bien este, con su chaleco, bien chalequeada aquí. Te he, mamá. Ay, mi puta. Te he, miren, me voy a ver. Te he, miren. Te he, miren, me voy a ver. Te he, miren. Te he, miren. Miren, acá atrás se encuentra la playa de los pelícanos. Ahí están algunos pelícanos, ahí se alcanzan a ver, miren. Y acá abajo se ven los peces. Miren cuántos peces. ¡Miren, chico! ¡Guau! ¡En español! ¡Ahí, güey! El pote. Peces, chiquitos. ¡Guau! 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 Si no viniste aquí, pues no viniste a Los Cabos. Y la pequeña Liet sigue durmiendo. ¡Ay, Dios! ¡Guau! 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 Otra situación aquí de venir con una bebé de dos años es que se nos durmió. ¡Ay, Dios! Se nos durmió y ya no pudimos tomarnos bien la foto allá al frente, pero bueno. Ella lo disfrutó, ella lo disfrutó viendo los peces y todo. Y yo creo que se va a levantar justo cuando nos bajemos. ¡Listo! Ya terminamos el tour. Estuvo muy bonito. Miren, esta zona que está allá arriba, ahorita nos venía contando el guía. Se llama El Pedregal. Y son casas muy, muy, muy exclusivas. Nos mencionaba que allá en esa zona tiene casa Arnold Schwarzenegger, Madonna, Shakira. Incluso aquella donde se alcanza a ver el circulito aquel. No sé si se ve ahí en la imagen. Es de Adele. Entonces, este, pues sí, es una zona bastante exclusiva. Hace rato vimos un bote negro que mencionaba que es de Will Smith. Que era de Will Smith, pero hace unos meses lo vendió. Y pues, este, que sí llega muchas, muchas personalidades por aquí. Bueno, y después de una tarde de caminata aquí conociendo Cabo San Lucas, conociendo la Marina, conociendo un poco de la vida nocturna que se vive aquí. Aquí está la zona donde encuentras antros, donde encuentras, pues tenemos el señor Frogs, la vaquita, el arroz, este, mandala. La zona de antros, la zona de la vida nocturna aquí. Pues hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que este video les haya gustado, que les haya servido. Si así fue, regálanos un, regálanos un like, comentario, escribe, comenta todo lo que quieras y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.